Esta es una granja de mordelones, cuenta con mordelones y varios accesorios. Carritos armables de dinosaurio o de plantas contra zambios. El estilo Barbie. Este es el avioncito. Están súper económicos. Los juegos de Blay Blay que nunca pasan de moda. Las manitas, que por supuesto se venden siempre. Hola corazones, les iba a dar un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy les voy a presentar una nueva tienda aquí en el centro de la ciudad. Ellos por supuesto manejan mucho de este estilo de juguete. Ahorita les vamos a presentar toda la información. Pero les digo que se encuentran ubicados aquí en Calle República de Perú, número 111. Su fachada es así para que ustedes lo identifiquen. Todo el edificio es número 111. Pero es importante que ustedes identifiquen cómo es la entrada para que no se nos vayan a perder. De hecho en la esquina van a encontrar la Calle República de Brasil. Ellos están como a la mitad. Y de lado opuesto van a encontrar la Calle República de Argentina. Por supuesto nos queda muy cerca el metro Lagunilla. Por donde ustedes pueden pues accesar muy fácilmente. Y en esta ocasión nos va a atender la señorita. Lidia Reyes para saludar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama su tienda? Nami Toys. ¿Y ustedes qué ofrecen? Ofrecemos juguete económico. Que es el juguete de bolsita. Tenemos precios desde los 9 pesos. A ver, nos vamos a ir para allá primero. Y ahorita les presentamos la demás mercancía. Empezamos desde el principio para que ustedes también se den una idea de cómo es todo esto. Y cuál es lo que ustedes nos estaban refiriendo. El juguete de bolsita. Esto es lo que viene en bolsa. El juguete económico. El juguete en blister. Que igualmente es económico. Ok. Vamos por pasos. Por ejemplo. Este dice que tiene un costo de 12 pesos. Manejamos precios de mayoreo y precios de carne. ¿Cuántas piezas serían mayoreo? Mayoreo a partir de 3 piezas. Pero en los niveles diferentes. Ok. ¿De todo no importa de lo que sea? No importa. A partir de 3 se les respeta el precio de mayoreo. Y ya cada uno tiene precio por caja. Se los ofrecen por caja. Toda la mercancía se las ofrecen por caja. Por caja. Tenemos por decir. Ahí dice. ¿Cuántas piezas trae una caja? Ajá. Pero inclusive se les puede dar media caja. Se les sigue respetando el precio de caja. Ay. Está muy bien eso. Entonces. Para que si ustedes son. Sobre todo comerciantes. Que estén buscando este tipo de juguete. Y que a lo mejor al principio. No pueden comprar caja cerrada. De un solo modelo. Bueno. Aquí les dan la opción. De poderles ofrecer media caja. Para que ustedes puedan llevar más variedad. Pero a precios súper económicos. Sobre todo para hacer negocio. Hay bastante surtido de todo este tipo de juguetito. Que por supuesto pues es súper fácil venderlo. Porque es muy económico. Miren tortuguitas así de este estilo. Tienen un costo de 11 pesos. Son ajas también. 9 pesos las son ajas. O este estilo de. Para las pulseras, ¿no? Sí. Cuentas. Ok. Aquí abajo podemos encontrar todo lo más económico. Miren por acá también. 38 pesos son para el bebé. 19 pesos como estos. Para hacer los móviles, ¿no? No, también es sonaja. También es sonaja. Es una presentación de 3 piezas y de 6 piezas. 19 la de 3. Las manitas. Que por supuesto se venden siempre. Estas sí vienen por paquete, ¿no? Paquete de 12 piezas. 53 pesos. Diferentes modelitos. Por ejemplo, esta de 45. Y arriba pues este estilo de carritos. Son de los más económicos. Son de cuerda y luz, me dicen. Tiene un costo de 14 pesos. O de estas pistolitas de hidrogel. Pero de las más económicas en 14 pesos nada más. De hecho, arriba pues también van a encontrar más modelitos. Por ejemplo, bicicletas así. Muñequitas estilo Barbie en 13 pesos. Y juguetito de blister. Como estos en 22. Hay bastante surtido. Es la primera vez que nosotros vamos a visitar o venimos a visitar esta tienda para ofrecérselas a ustedes. Por ejemplo, como este, ¿qué precio? 13 pesos. 13 pesos. Muñequitas así en 25. Trae su... Bueno, por ejemplo, como este en bicicleta. Y hay varios modelitos diferentes. Mira. Los juegos de pesca. ¿Qué precio? 14 pesos. Los de maquillaje. Maquillaje de manejo desde 17 pesos. 24. Los accesorios de belleza en 28 pesos. En 22. Más accesorios. Ahorita les muestro lo que son las pistolas para los niños. Ahorita estamos con esto que es de lo más económico. Por ejemplo, este tipo de camioncito. 15 pesos. 15 pesos. Diferentes colores. Motocicletas. 16 pesos. Los juegos de Blay Blay que nunca pasan de moda. 12 pesos. Carritos así o motonetas. Todo lo que es carrito es de fricción. De fricción y super económico. 20 pesos como este. Este es otro modelo. En 13 pesos. De estos de para construcción. Vienen dos. Son más pequeños. En un costo de 15 pesos. Y les recuerdo que la gran mayoría aquí va a tener su precio por caja. Este pues les quedaría en 12.50. Pero les dan la opción de llevar solamente mitad de caja. Para que ustedes puedan tener más variedad. Pollitos así de cuerda. Son de cuerda. Tenemos desde 7 pesos. 8 pesos. Y 10 pesos. En diferentes tamaños. Camioncitos. 15 pesos. Hay diferentes modelos. O estos que son setas. Sí. Son de... Fricción. Fricción. Todos. 23 pesos. 23 pesos. Unos más pequeñitos así. Que luego se entretienen mucho con este tipo de juguetito. 20 pesos. Estos más grandes. Estos son didácticos. Son desarmables. 80 pesos. También estos para acá. Ya se ven de mejor calidad estos. 33. Hay de policía. Como estos también. 33 pesos. Estos set de doctor. ¿Qué precio? 13 pesos. Hay más modelitos. Ahorita se los paso. Por ejemplo, de este lado hay pianitos. En 18. Guitarritas. De este lado en 21. Y por acá de este lado, miren. Estos son similares a los que habíamos visto. Arriba también. Más estilos de estos en diferentes colores. 40 pesos como de estos para construcción. Estos en 40. Pero son 6 piezas. Los de arriba también son 6 piezas. Cambian los modelos y los colores. 40 pesos. Y los dinosaurios de arriba. Igual son diéctricos. Son desarmados. Están geniales. 95. Y trae 2, 4, también 6 piezas de buen tamaño. En realidad no les podríamos presentar todo al 100%. Ustedes vengan directamente a la tienda. Y cuando vienen, pues ya pueden estar escogiendo ahí entre lo que más necesiten. Lo que estén buscando o con lo que quieran invertir. Por ejemplo, estos de estilo Cars. Tienen un costo de 100 pesos. Contiene 3 piezas. Ya viene como en su set. Y estos también que ya vienen así en su cajita de acetato. 25 pesos. ¿Son de los mordelones estos? Mordelones. Manejamos de 3 piezas. 4 piezas y 8 piezas. ¿Qué precio este de 3? De 3 piezas, 39. ¿Y bebés? Con luz y sonido. A 40 pesos. Están súper económicos. 40 pesos nada más. Y ya de ahí, pues mucho detallito. Así como, por ejemplo, el del celular. ¿Qué precio? 25 pesos. Trae el reloj digital. Y pilas para el celular. Maquillajes más pequeños. ¿Qué precio? 17. Con accesorios. Algunos con labiales. Otros con bolitas. Estos por acá desde 21 pesos. Arriba otro jueguito de... Bueno, es para... Este es veterinario. ¿Qué precio? 25 pesos. Y también diferentes estilos de Blay Blay. ¿Qué precio? 24 pesos. Es el estadio. Ahora sí, más juegos de doctor. ¿Qué precio? Precio, pues sí. ¿Puedes preguntarle a los precios? ¿Cómo te gustaba? ¿Juguete económico? Muchos estilos. Miren, por ejemplo, este 21 pesos. Para que las pequeñas se diviertan. Se entretengan. Y el maquillaje, ya saben, pues es... Con el agua se retira completamente fácil, ¿verdad? Sí, eso es para niños que no son tóxicos. 24 pesos. 21 así de osito. De pastelito. Ahora sí, en la parte de arriba vamos a encontrar... ¿Qué son como metralletas? Metralletas. Cuentan con luz y sonido. Es puñete de pila. Treinta y seis pesos. Y les voy a recordar que mayoreo son tres piezas. A partir de tres piezas se puede llevar sus modelos diferentes. De toda la tienda. Las típicas letras de imán. Con imán. Veinte pesos. Ya sea el abecedario, ya sea las numeraciones. Y esta... Seisenta y dos. Esa es una pistola que lanza bardos y se transforma en mal rol. También otro de letras. Este es un poquito más pequeño. Diecisiete pesos. Y acá están más mordelones con más piezas. Aquí están, miren. Los dos, cuatro, seis, ocho. ¿Ocho piezas? Cien. Cuatro piezas. ¿Cincuenta? Treinta y nueve. Vamos a encontrar también juguetito de luz, ¿verdad? Esto de aquí es juguete, digamos, nada más manual. Para que las niñas, o sea, no es de pila. Nada más es para que también, este, jueguen con los accesorios que tienen adentro. Un poquito de mejor calidad. Por ejemplo, esta. La azafata, ¿qué precio? Ciento cincuenta. Y está económico, ¿eh? Tenemos avión, tenemos carro, tenemos jeep y la comida. Es una casa rodada. ¿Qué precio? La copia es ciento seta. ¿Telefonitos? Tenemos teléfonos para bebé. Los cuartos de sonido. Y tenemos teléfonos en este lado, que son tres modelos diferentes. Tres de niña y uno de niño. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Tienes cuarenta y cinco. Cualquiera de estos. ¿Y de ahí? Ya son juguetes más grandes. Ajá. Ok. Es así. Está de súper moda. Cincuenta pesos mayoreo. ¿Venden por una sola pieza? Sí. Se le den una pieza que se les va a dar. Un cuadro. Ajá. Y también. ¿Qué es? Goblet. Con tepresos. Este paquetito. Moldeado. Arriba también ellos van a trabajar balón. El balón no tenemos, lo vendemos ya sea en red o lo vendemos desinflado por piezas. La red del metálico sale en doscientos cuarenta. El normal, que es este que tiene este lado, que es un poco más opaco, en dos sesenta y cinco. Y aquí tenemos el balón pequeño, hasta de este lado, en doscientos veinticinco. ¿Cuántas piezas contiene? Cinco piezas. Todos. Son de cinco piezas. ¿Y de básquet? De básquet, también de cinco piezas, doscientos cuarenta. ¿Este sí nada más de este modelo? Nada más de este modelo, sí. Ajá. Luego de ahí, ahora sí aquí vamos a encontrar el juguetito de pila. De pila. Ajá. De juguetito de pila. Estos son los que vimos. Ajá, los tres modelos que le comenté. Ahí están, en un precio. Y el de niño, cuarenta y cinco. También económico. Aquí está el de dinosaurio. Aquí está la bicicleta. ¿Qué precio? Sí, la bicicleta en ciento diez. La bar, bueno, el estilo Barbie. Este es el avioncito, ¿qué precio? Siempre les sirva. Y dinosaurios por acá. En cien y setenta y cinco pesos. Todo es con luz y sonido, caminos, en movimiento. Y son de los que se le ven sus engranas. Y son sudácticos porque se arma y se desarma. Aparte, o sea, tiene sonido, pero también se puede armar y desarmar. Estos son zonajas a cinco pesos con forma de vivero. ¿Y las registradoras? Ciento treinta y cinco. Está en su calculadora y sale el cajoncito del día. Diferentes colores. Zonajas, ¿qué precio? En cincuenta pesos. Y accesorios de cocina con luz, sesenta y cinco pesos. ¿Da vuelta el pollito? Tiene luz al abrir el horno. Ok. Tenemos pianitos. Sesenta y tres pesos, sesenta y ocho. Y sesenta y cinco el de dinosaurio. Dinosaurio. Y zonajas más grandecitas. Cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Nada más. Los teléfonos para bebé. Tenemos ahorita tres modelos diferentes. Cuarenta y siete. Treinta y siete como este. Es bailarín, ¿no? Es bailarín. Es el 130. Y ya de aquí los que eran solamente los cochecitos. Los que tenemos en la entrada. Aquí está la combi. Y el gestito de baile. ¿Qué precios? Cincuenta y dos. ¿Cualquiera o cambian de precio? Ese es de cincuenta y dos con accesorios. Esto también le trae accesorios de uñas en treinta y siete. Están bien económicas. Treinta y siete pesos sobre todo para que ustedes hagan negocio y también por cajas. Hay productos que tenemos por caja y hay productos que ya se terminan. Es su último precio. Sí. Ochoenta pesos con luz y sonido. Miren esto. Carritos. Cincuenta pesos. Cincuenta. Cincuenta. Y como este cincuenta y cuatro. ¿También de luz y sonido? Sí, también. Más. De dinosaurio. También con movimiento. Cincuenta pesos. Ajá. El avión. Cuarenta y cinco. Ok. Por ejemplo, como el dinosaurio, este pianito, ya le vi. Cincuenta y siete pesos y como este, en cien. Este, ochenta y cinco el tigre, con movimiento también el luz. Y ochenta y ocho. Miren, la bicicleta trae este, tres estelados que van girando. También a la bicicleta, las mascotas van girando. Ajá. Nos faltó esta, que son este. Este, es este, carritos armables de dinosaurio o de plantas contra zambio. Pero vienen así como en un estuche de, una cajita. De herramientas. De herramientas. ¿Qué precio? Este que sale en ochenta y cinco. Ochenta y cinco pesos. Luego de este lado, ¿qué hay? Aquí de este lado, bueno, ya manejamos lo que es el. En la parte de arriba, lo que es ya las pistolas de hidrogel. Aquí es el juguete, digamos, un poquito ya más caro. Todas son las pistolas recargables. Que oscilan entre los doscientos cincuenta pesos. Hasta los quinientos y cincuenta. Pero ya son metalletas. Sí, sí, ya es recargable. Ya no, este juguete ya de más calidad y más grande. Sí, ya como para un joven. Sí. Quinientos diez como este modelo, como este también. Se los voy a tratar de presentar todos para que ustedes los vean. Además de que en la parte de arriba también hay más modelos. Miren. Estos también los trabajan por caja. Este, lo que pasa es que este más que nada también es juguete de temporada. En el año se maneja más lo que es el juguete económico. Juguete de pila que es más barato, digamos. Ya lo que es a partir de agosto, septiembre, se empieza a manejar el juguete que es de temporada. El juguete más caro, que son las metalletas. Que es el control remoto. Manejamos mucho el control remoto. Miren, ya estos modelos, por ejemplo, como este, en un costo de $620. Y hay mucha variedad. Ustedes vengan directamente a la tienda que se encuentra aquí en República de Perú, número 111. Llevan por nombre. No, mi tío. Miren, pequeñitas también para los bebés. Pistola de agua. 100 pesos. Son de pila. En automáticas. Como estas en $350, es recargable su pila. Todo el control remoto que aquí manejamos es recargable. Igual las pistolas son recargables. Ahora nada más tenemos pocos modelos de lo que es el control remoto. Porque pues ahorita es... Es la mitad del año. Pero ya, yo creo que ya nomás hace un par de meses ya vuelve a llegar todo lo que es la nueva temporada de diciembre. Abajo, carritos de este estilo. Ese le sale en $150. Tengo este de $140 que avienta bolitas de hidrógeno. ¿Cuál? Ay, este está padre. Es recargable también. $140, ¿eh? $140. Tenemos estos de construcción. Y de control. Sí los pueden este... Control remoto. Tenemos los de construcción. $395. Le trae luz, sonido. La parte de atrás se levanta con el control. Y abajo, pues, más juguetito de... Más juguete que lo que es esto. Son como tipo mascotas, que es juguete de pila. Le doy su bracito para que los niños lo... Vayan caminando y vayan a ser más cargando. ¿Qué precios? Tenemos lo que es la vaca, el conejo y la tortuga en $38 pesos. El dinosaurio y el perro en $40. ¡Muy, qué bonito! El perro en $34 pesos. Ya le maté. Ya, este... En la vitrina nos tenemos... ¿Puedo cerrarlos? ¿Ya? Ajá. Exhibidos. ¿Cómo tenemos? Ajá. ¿Cómo lo hace? $38 pesos. Pistolita. De luz y sonido. $12 pesos. ¿Lleva pila? Sí. Sí. $12 pesos, nada más. Aquí tenemos unos juguetes económicos. Estos son carritos de fricción, helicóptero de cuerda. ¿Qué parece? $15 pesos. Carritos de $15 pesos. $15 pesos la combi. ¿Y estas son las...? Estas son bocinas, las que llevan los... Los bebés. De paluche. Las mochilas. La bolsa con 25 piezas a $175. Dos, en un solo tamaño. Por si están interesadas. Estas minelitas son $11 pesos. De fricción igual. Y la hamburguesa. La hamburguesa. Que les encanta. Miren. $15 pesos. Se desarma toda, ¿no? Ajá, es desarmable. Tenemos el carro de ascensor. Este se maneja con pulsera. $400 pesos. Es recargable tanto el carro como la pulsera. Diferentes colores. Y el... Bueno, ese ya nada más es una pieza. Pero está genial. Pues si les interesa, hay una pieza. Así que apúrenle. Jugatito otra vez así del más económico. Por ejemplo, como este es en su andadera. $10 pesos nada más. Hay muchos colores. Y también por acá más maquillaje. Este, por ejemplo. $17 pesos. Con accesorios. Y este de mariposa está genial. $25 pesos. La mamila para los bebés. $15 pesos. Chupón y cucharita. Patito, $10 pesos. Con sonido. Ahí está. ¿Estas qué son? Estas son balines. Para la pistola de balina. Tenemos presentación en bote. O en bolsa. ¿Qué apresa? $15 pesos el botecito. O la bolsa en $57 pesos. Ajá. Esta pistolita. $15 pesos. Pistola de chinantina. Y arriba. Aquí tenemos lo que son más dinosaurios. Bueno, este es un carro de control anfibio. Puede meterse al agua. O puede andar en el piso. Igual recargarlo. $280. Ajá. Y ya tenemos dinosaurios. Esta es una granja de mordelones. Cuenta con mordelones y varios accesorios. $135. $135. Aquí tenemos trailers de dinosaurios. $155. Le trae también adentro varios accesorios. Ajá. Y tiene estos más pequeños en $22. Ahí ya está. ¿Abajo? Este. Este es un juguete de bebé. Con su bastoncito ahí. Con su baston. Tiene sonido. Qué precio. También $48. Y muñequitas ya más económicas así, miren. ¿Qué precio? $13 pesos. $12 pesos. Esta tiene alas. Ajá. Hasta como para las que ponen en las piñatas, ¿no? Sí. De hecho, vienen por juguetes para las piñatas. Por lo económico. Para las fiestas infantiles. Tiene $13 pesos estas muñecas. Ajá. Y de este lado, igual, juguete económico, lo que es la cachabola, en $16 pesos. Esa tiene luz. Se avienta y la cachabola. Tenemos juguete de cuerda. Cuerda y luz. Y de este lado, también, sí. Están bien sencillos, pero bien atractivos para los pequeños, miren. Los mantienen bien detenidos. Tengo 30 modelos. $19 pesos nada más. Aquí están los balones. Los balones desinflados, que lo comentaba yo. Así desinflados. $34 pesos. $24 el pequeño, el metálico en $47, y el de básquet en $45, que está de aquel lado. ¿Y los pueden elegir o ya viene una vez? No. Ellos, este, bueno, el cliente viene y elige el color que quiere. Tenemos una mariposa. Mariposas. Ay, ya la vi. A ver. Ah, es que es con su bastón. ¿Qué precio? $10. Pistola de agua. ¿Qué precio? $18 pesos y $27 pesos. Pistola de burbuja, $38 pesos. Con láser. Es juguete de pie. Sus repuestos también. Y los pianitos, ¿qué precio? $18 pesos la guitarra. El avión de fricción, con luz y sonido. $30 pesos. Y acá tenemos lo que es juguete de burbuja. Llamamos burbuja a la presentación. Se viene como con la acetato, ¿no? A $17 pesos. Ajá. ¿Son de fricción? Sí. Tengo diferentes modelos. Desde el más económico de $17, $42, $30 pesos la camioneta, $50 pesos el tráiler con máquinas, $42 pesos el tráiler con dinosaurios. Estos son de $37 pesos, maquinitas de construcción, tráiler con moto, $55 pesos. Ajá. Nosotros de bomberos, $50. Tráiler con dinosaurio también, $38. Y los camioncitos tipo cars. De cars. $50. Trae dos. Ah, sí. $60 pesos. $60 pesos. Porque son pocos modelos porque acaba de pasar la temporada de Día del Niño. Entonces, algunos se agotaron. Algunos se agotaron, pero va a seguir llegando mercancía. En el tres curso del año nos van llegando mercancía y modelos nuevos. Algunos son mismos modelos que ya tenemos y otros son modelos nuevos que van llegando. Y bueno, sobre todo los que más se piden, pues se resultan y se resultan. Sí, esas son las mascotitas que le comentaba yo. Es de que estaba en el de aquel arco. Caminan, tienen luces, son hijas. ¿En qué precios? $40 pesos. Y traen su correa ahí. Sí, para la princesa. Están geniales. Nosotros los invitamos a que vengan a visitar la tienda que lleva por nombre. La mitad es. Tiene muchísimos detallitos así. El set de princesas de seis piezas, $115. Y el set de tres princesas, $63 pesos. Ahí está el bailarín también. Tenemos carreres para los bebés. Los de arriba, las guitarras, ¿qué son? Las guitarras, $250. Esas traen lente con micrófono y cable auxiliar para conectarlo al celular. Eso ya comentaba yo que ya son juguetes, digamos, ya de mayor peso. De más línea. Que pueden ser juguetes de temporada. En temporada manejamos las camionetas que están arriba. De ese tipo de camioneta ya, camioneta grande. Todas son recargables. ¿Ahorita qué precios tiene? Esa está en $1,300. ¿Y la guitarra? $240. Las carriolas también de la económica. A $38 pesos. Hasta arriba tienen mercancía. Cuando vengan, pues estén ustedes checando la tienda porque es muy alto. Y hay muchos más detalles por acá. Y bueno, es mucho de lo que les vamos a presentar. Hay bastante surtido de toda esta mercancía. Sobre todo juguete de blister muy económico para hacer negocio. Que es lo que se mueve bastante ahorita, chicas. No se lo pierdan. Es una nueva tienda que nosotros les estamos ofreciendo aquí en el canal. Para invitarlos a que vengan a darse una vuelta. Recuerden que es la calle República de Perú. Número 111. Y están entre República de Argentina y República de Brasil. Muy cercano. Es el metro Lagunilla. Y del lado opuesto nos va a quedar la estación del metrobús. República de Argentina. Como mayor referencia. ¿Ustedes hacen envíos? Se hacen envíos a toda la república. Dependiendo, digamos, en la compra mínima serían $2,500 pesos. Se les manda por FEDES o esta FEDA. ¿Y tienen horarios de atención? Nuestro horario aquí es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Domingo se descansa. Domingo nos descansamos. ¿Formas de pago? Efectivo. Pago con tarjeta o transferencia. ¿Nos atendió la señorita? Lidia Reyes para salir. ¿Algo más que deseen agregar? Bueno, ahorita manejamos, lo repito, juguete económico. Pero a partir de agosto empieza a entrar lo que es juguete de temporada. Manejamos minucos, muñecas. Se empieza a traer más juguete para niñas. En cuestión de calidad. Y pues sí, de mayor precio. Pero ya es juguete de temporada. Para que ustedes lo contemplen. En diciembre, por supuesto. Pues ya saben que se vende muchísimo todo lo que es el juguete de línea. Y esta tienda lo trabaja. Para que se den una vuelta por acá. En pantalla ya saben que va a aparecer el número telefónico. Para que se contacten con ellos. Pidan alguna información. O si están aquí cerca y no saben cómo llegar. Pues por ahí manden un mensajito. Para que vayan por ustedes. Y contamos también con nuestra venta también en línea también. ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo es? Mandamos el link para que tengan su catálogo. Ahí sale catálogo con precio. Y pueden hacer su pedido. Les sale en automático su total. Mandan su pedido. Pues aquí les salimos. Me despido, chicas. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos con nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y vengan a visitarlos. Las quiero mucho. Hasta luego.